¡Medellín! 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 ¡Ra! 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 El Medellín es equipo de un fútbol precioso y rico en técnica y rapidez y que por greco entrenado ha de verse coronado campeón tercera vez a millos caliquindillos y otros más de poderío ha vencido el Medellín con su juego preciosista, arrollador y estilista desde el principio hasta el fin si es rechibirri casal y ramaciote y que sabe con ávila bien jugar conforman con agudelo una muralla de acero difícil de penetrar por tu juego preciosista campeón serás al fin por eso todos te gritan de que vive el Medellín un negro revés de suerte o grandioso Medellín podrá solo ser perderse el galardo a un campeonín ¡Vuelve a pelotas al movimiento! ¡4-0 ganando Medellín! ¡Márido válido para el trato gol! ¡Que vive el Medellín! Cada vida y los Rodríguez secundados por los Tigres, Juzcaseros y Escobar son los bravos artilleros que agilis y tesoneros saben goles a anotar con juego bello y cortico de gambetas y taquitos y con lindos goles del juez han sabido en todo estadio al público de entusiasmo hacerlo poner de pie vencidos los triunfadores siempre son sus jugadores noble ante su rival pues antes que futbolistas son caballeros en lista del fútbol profesional por tu juego preciosista campeón serás al fin por eso todos te gritan de que vive el Medellín un negro revés de suerte o grandioso Medellín podrá solo hacer perderte el galardo a un campeonín ¡Suscríbete al canal!